Señor Intendente Patricia Alizárraga, hoy en el barrio Elías Pérez con un importante anuncio, ¿cómo la han recibido las vecinas? Una alegría del recibimiento de los vecinos de la zona como es este barrio Elías Pérez. Bueno, hoy viniendo a visitar a los vecinos, cumpliendo con la palabra, como el mes de marzo aproximadamente del año pasado, un grupo de vecinos de este barrio me solicitaba el pavimento articulado. Tomamos la decisión a través del municipio de colocarle el pavimento articulado en esta zona, con muchísimo esfuerzo, con recursos propios de este municipio. Así que una alegría poder hoy venir a comentarles a los vecinos y hacer el anuncio de esta importantísima obra que va a beneficiar y va a mejorar la calidad de vida de todos los vecinos del barrio Elías Pérez. Doña Elvira Rodríguez, vecina del barrio Elías Pérez, hoy con el anuncio del pavimento articulado llega a su calle, ¿cómo se siente? Bueno, es un deseo que ya está cumplido, que ya la van a permitir a la calle y bueno, con la señora Patricia que siga haciendo más cosas. ¿Hace cuánto tiempo que usted vive acá en Elías Pérez? Yo ya va a ser más de 20 años. Bueno, una obra esperada durante mucho tiempo. Sí, nunca se han hecho nada y bueno, ahora ya van a ser, es un sueño. Sandra Cisterna, hoy una importante reunión y un anuncio de la señora Intendente, ¿cómo se siente? Quería agradecerle a la señora Patricia por el anuncio del pavimento articulado, de tanta falta que nos hacía y bueno, también quería agradecerle por la iluminación del anfiteatro que ya hace mucho tiempo que uno necesitaba esa iluminación y por tenerlo en cuenta. ¿Usted es vecina de toda la vida, una obra muy esperada? De toda la vida, no lo esperaba. Esto para mí es una gran emoción, una alegría, porque no esperaba ese semejante anuncio de la Intendente. Por el municipio que soñamos, Patricia Lizárraga, Intendente. Juan Manzur Osvaldo Jaldo, Gobierno de Tucumán.